Hay que recordar que estos establecimientos de salud se hicieron equipamiento de tanques de oxígeno y algunas camas. Ayer en horas de la noche, nos encontramos con la triste noticia del fallecimiento del exdirector de la región de salud 7, el doctor Marvin Ordóñez, tras varios meses de lucha contra una terrible enfermedad. Sus conocimientos estuvieron siempre al servicio de quien pidió su asistencia. Hoy, amigos muy cercanos asistieron a su velatorio. La verdad que sí, siempre cuando uno conoce a las personas tan especiales, siempre duele la partida de estos seres. Porque ha sido una persona tan servicial a la comunidad y el que conoció a Marvin sabe que en él nunca había un no en su boca para poder servir a las personas. Sirvió tanto a su región de salud, a su hospital y yo creo que el señor va a tomar sus obras. Y Marvin siempre fue una persona que cedió a la comunidad, sin importar, como usted dijo, colores políticos, ni religión, ni edad, ni nada. Él solamente se dedicó a servir, a servir y a servir. En este momento, pues, nos ha sorprendido la muerte, la partida de un amigo muy querido. Los amigos duelen. Pues, en este momento le ha tocado partir a nuestro amigo Marvin, alguien que deja un legado muy bonito, ¿verdad? Él fue un ser humano muy servicial para todos, para todos, sin distingo político, como lo han dicho las personas anteriores. Él nunca anduvo preguntando o revisando. Él siempre tenía un sí por respuesta o te vamos a apoyar, ¿verdad? Él fue un médico de vocación. Él se entregó a su pueblo y es algo muy bonito. Sabemos que él ha sembrado y pudimos ver en este proceso la recolección de esos frutos. Su desempeño fue intachable. Hoy muchas personas reconocen su labor y lo recordarán siempre. Antes y el después de Marvin Ordóñez en la región departamental de salud, creo que dejó una marca, dejó una huella. Uno de los mejores jefes regionales que ha tenido el departamento del Paraíso, el doctor Marvin Ordóñez, sin lugar a dudas. Y aparte de ser amigo, era un gran ser humano, una persona que nunca dijo no, una persona que siempre estuvo disponible para el más necesitado. Y qué decirte de mi pueblo, un pueblo que estaba abandonado en el sector salud, ni sequiera enfermera teníamos. Cuando el doctor Marvin Ordóñez llegó a ser jefe de la región de salud, el centro de salud de Las Crucitas, que atiende una gran cantidad de personas. El 90% de mi pueblo, Moroselí, hoy atiende parte de Moroselí, parte de San Matías, parte de Jacaliapa y parte de Tiupacenti. Y después de que ese centro de salud estaba cerrado, hoy ver que tenemos un personal de 12 personas en el centro de salud atendiendo, no solo la población de mi municipio, como te repito. Es más, el centro triaje que abrimos, que aperturamos con el doctor Marvin Ordóñez, sirvió para que mucha gente del departamento tuviera asistencia en ese centro triaje. Yo digo es que lo que uno siembra es lo que cosecha. Y él sembró la gratitud hacia la gente, la voluntad que tuvo para ayudarle. Y la gente aquí se ha proyectado con él, viniendo, asistiendo. Una vez le decía yo a mi madre, con la gente que tiene Marvin debería poner una clínica, va a traer un montón de clientes. Mentira, porque a todo mundo la atiende gratis, dice. Entonces una clínica no le va a rentar, dice. Logros como construcción y reparación de centros de salud, equipamientos con ambulancias y apertura de nuevos centros de salud, gestionó Marvin Ordóñez, tras 14 meses frente a la región de Salud 7. Que descanse en paz el doctor Marvin Ordóñez. Con imágenes de Fernando Castillo, Carlos Garmendia, Noticias TVO. Gracias. Gracias. Gracias.